...y pendientes de lo que ocurre en Paraguay, donde hubo elecciones presidenciales este domingo, y estamos siguiendo los resultados, porque hay una amplia ventaja del oficialismo colorado en estos primeros números de los datos, que ya van avanzando bastante. Allí está Santiago Peña, que tiene el 44,72% de los votos, contra la oposición de Efraín Alegre, de Concertación Nacional, que tiene hasta el momento 27,88%. Muy lejos el resto, como por ejemplo Paraguayo Cuba, de Cruzada Nacional, que está con el 18%. ¿Quién es Santiago Peña? Prácticamente si estos números continúan, ya un porcentaje procesado de más del 58%, es un número importante. Santiago Peña tiene 44 años, es economista y político, fue miembro del directorio del Banco Central de Paraguay y fue ministro de Hacienda. Es casi el presidente electo por el movimiento Honor Colorado del Partido Colorado. había sido precandidato en una interna del Partido Colorado ante el actual presidente Mario Abdo Benítez, la había perdido esta vez, fue el candidato y está siendo electo Santiago Peña, Partido Colorado, presidente de... Justamente del Paraguay, el Partido Colorado mantiene su poder allí, en nuestro país vecino. Pero también muchísimos paraguayos, por supuesto, votaron en la República Argentina. Es el país donde más ciudadanos paraguayos están radicados en el exterior. Veamos cómo lo hacían. De los casi 41.000 paraguayos habilitados a sufragar en el exterior, la Argentina es el país que lidera con holgura la lista de naciones con 31.400 votantes habilitados según cifras del servicio electoral. ¿Hace cuánto en la Argentina? 50. 50 años. Así es. ¿Qué sueños tiene para su país, para Paraguay? Y mejor, que mejore para todos los que viven ahí. Yo hace 50 años que estoy acá y yo sé por qué vine. Así que eso es mi deseo, que cambie. Siempre estamos colaborando para que nuestros compatriotas estén mejor, para que cambie, porque la corrupción que hay ahí, yo vine por necesidad. Desde que tengo memoria están esa gente y nunca se hizo nada por el país. Muy emocionado, muy bien. De hecho, es mi primera elección y es mi primera elección en el exterior encima. Así que espero contribuir con mi granito de arena a la democracia en mi país. ¿Qué te gustaría que pase en Paraguay? La verdad que la alternancia, se busca la alternancia, un cambio de timón en el país. Hace falta. Queremos estar mejor. Por eso estamos hoy acá cumpliendo con nuestro deber cívico. Y vinieron mucha juventud que nos da mucha esperanza, porque es el ahora, no el futuro. Es el ahora, lo que necesitamos en nuestro país. Estoy muy conforme en la Argentina, muy agradecida por todo lo que nos da, pero obviamente que volvería con todo gusto si me dan la oportunidad.